y bienvenidos al canal y pues en esta ocasión te voy a enseñar a cómo hacernos un escudo como este que yo tengo en la mano así como este bien para hacer el escudo necesitamos lingotes de hierro y madera labrada o lajado como se pronuncia como se diga vale vamos a hacer esta opción esta figura con la madera y vamos a poner un lingote aquí y pues ya se nos ha hecho nuestro escudo como ustedes notan le ponen un lingote y se hace el escudo la madera de esta forma y pues el lingote y se nos hace nuestro escudo vale pues gracias por ver el vídeo espero que te gustó el tutorial apóyame con lo que puedes por favor con un like o una descripción o lo que quieras